Esther Doña, recluida en el palacio que compartía con el marqués de Griñón. Las amistades que han podido hablar con la viuda explican a Vanitatis que Esther Doña se encuentra muy entera y recordando anécdotas. El viernes pasado fallecía en la fundación Jiménez Díaz, el marqués de Griñón, a los 83 años. Su hija Sandra fue quien le trasladó al centro hospitalario cuando comenzó a sentirse mal y allí dio positivo en la prueba de la enfermedad. Nadie de la familia directa, que eran los únicos que estaban al tanto, ni su mujer, imaginaron el trágico final, según han confirmado a Vanitatis. El matrimonio se encontraba en la finca El Rincón, donde vivían desde que se convirtieron en pareja. Había alquilado una casa en Madrid para poder tener más vida social, pero Carlos Falcó era un hombre de campo, que disfrutaba con la vida al aire libre y sus paseos por los piñedos. Hiciera el tiempo que hiciera. Aunque el marqués también entendía que Esther Doña, a sus 42 años, quisiera actividad urbana, por eso eligieron el piso en el barrio de Chamberí, como residencia en la ciudad. El palacete del Rincón como cuartel general y la finca Casa de Vacas como lugar de trabajo, ya que ahí es donde se fabrican los pinos con denominación de origen y el aceite que tantos premios ha conseguido desde que se comercializó. Esther Doña y Griñón pasaban la cuarentena impuesta por el gobierno en este lugar. Cuando su marido ingresó no pudo acompañarlo, al ser ella posible contagiada y por lo tanto portadora del virus. Según confirmaba ella misma a varios amigos, ha permanecido en su casa de Aldea del Fresno. Con el servicio, su situación ha sido complicada. Durante los primeros días sí pudo hablar con su marido. Después ya no, al permanecer Falcó en la UBI, los hijos tampoco pudieron despedirse debido a los protocolos marcados para evitar los contagios. Por ahora no habrá funeral, como le sucedió también a los familiares de la ex-duquesa de Sevilla, Beatriz von Handberger, que falleció en Marbella el 14 de marzo. Cuando todo pase, las cenizas del marqués de Griñón se esparcirán por el campo de casa de vacas, en Malpica del Tajo, donde vivió sus mejores años con Fátima de la Cierva y sus hijos Duarte y Aldara. Las amistades que han podido hablar con la viuda explican a Vanitatis que Esther Doña se encuentra muy entera y recordando anécdotas, y los buenos momentos que vivió con su marido en ese lugar, el día que celebraron su fiesta de reboda el 22 de septiembre del 2017, a la que acudieron 150 invitados. Dos meses antes lo habían hecho en una ceremonia privada oficiada por el alcalde de la localidad, con dos testigos y un grupo de íntimos. Los cinco hijos del marqués no sabían nada. Se enteraron del cuarto matrimonio de su padre cuando los periodistas se lo comunicaron. Para Esther Doña, este palacio con el campo de cinco hectáreas que le rodea es su domicilio habitual, ya que se encuentra empadronada en Aldea del Fresno. Habrá que ver si decide quedarse o por el contrario vivir en Madrid. Los gastos de mantenimiento y servicios son elevados, y aunque el rincón se alquila para bodas y eventos, Esther Doña no está acostumbrada a gestionar este tipo de patrimonios, como si lo estaba el marqués de Griñón, o como si lo están los hijos mayores de este. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!